Ahí estás, déjame solo. Dustin, me avergonzaste frente a todos. Quise ayudarte. Pues no lo hagas. Soy tu hermana. No me interesa. Ya me harté de que me trates como a un bebé. Me gustaba la escuela cuando no estabas aquí. Y voy a comer este Bing Bongs. ¡Ah! ¡Ah! Esta semana en TV Novelas, bajo sospecha. Un estudio revela que Héctor N. está dañado psicológicamente. Eva Daniela confirma que su amor con Juan Osorio es como de cuento. Y con rating histórico, Mariana Echeverría y Lambda García conquistan la copa en las estrellas bailan en hoy. TV Novelas, la revista más leída de México. ¡Cómprala ya! ¡Va, Ana! ¡Oy, oy, oy! ¿Dónde está Manuel María? Fíjate que él siempre hasta ahora se reúne con Lucio y con los corteros. ¡José! Amor, nos vamos a traer. En Teletón, agradecemos a los que luchan contra el COVID. Y a ti, porque con tu donativo salvas vidas. Pues convertimos los centros Teletón en centros de atención COVID. Y hoy brindamos rehabilitación pulmonar post-COVID. Juntos saldremos adelante. Teletón. ¡Ey, Rafa! ¡Qué buen carbón! ¿Cómo lo encendieron? ¡Como los verdaderos regios! ¡Con servilletas de aceite! ¡Quedó perro en el término medio! ¿Le quedó mejor que a ti, papi? ¡Pues claro! Le enseñé el secreto de la carne al estilo regio. ¿Y yo? Lo mejoré. El secreto de la cocina fácil. ¡Es cocina fácil, papá! Más recetas, más fáciles de cocinar. A Rodrigo no le interesa el 15% de propina. Él quiere ganarse el 100% de su corazón. Rodrigo Sada. De los Sada Monterrey. Esos son los mejores Sada, ¿no? Es pobre por fuera, pero rico por dentro. ¡Soy el rey de reforma! Padir Derbez y Bárbara López en El Becero. Solo en cines. Play City me cuida. Con su sistema PlaySafe puedo elegir mi terminal favorita. Con mi tarjeta se bloquean automáticamente las laterales para cumplir con...